¡Ah! ¡Gerente! ¡Ah! ¡Cuidado más ahora! ¿De qué? Yo no. ¡Claro, ve! Tienes que tener cuidado. ¿Ahora que eres gerente? ¿Ah? ¿Por ahí? Hay gente que te va a querer hacer nada. Hay mucha gente envidiosa. Aquí más de uno se verá cara a cara. ¿Quién está ahí? Con el terror. Posiblemente los músculos faciales se hayan atorviado y dejen a tu enamorado con un macabro de tus faciales. ¡Oh, por Dios! Hoy, a las 8 y 30 de la noche. ¡De vuelta al barrio!